cordial saludo maestro ley martín y un cordial saludo también para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo una voz en el camino agradecimiento especial a don luis enrique ríos en barranquilla y a don ricardo bedoya en bogotá también al periodista moisés montalvo 10 preguntas claves podrá saber demasiado respecto a su mercado si se hace las siguientes preguntas atención empresario atención microempresario atención para las personas que un día van a montar su propia empresa sabe en detalle qué condiciones del mercado y regulaciones del gobierno pueden afectar su negocio sepan a esto sabe en detalle qué condiciones del mercado y regulaciones del gobierno pueden afectar su negocio otra conoce a conciencia su mercado geográfica demográfica internacional y gubernamentalmente conoce a sus competidores por su nombre tamaño tipo de organización y monto de sus ventas hay que conocer a los competidores pero hoy en día ya no sólo son los competidores de su barrio ni de su ciudad sino los del mundo hoy internet nos puso a competir contra el mundo entero por eso es que antes era más fácil pero pues al fin y al cabo surge esta nueva competencia y tenemos que buscar alternativas de todas las crisis surgen oportunidades hay que moverse hay que aprender hay que estudiar hay que prepararse antes se decía camarón que se duerme se decía camarón que se duerme se lo lleva a la corriente ahora es distinto ahora el camarón que se duerme al otro día amanece muerto pescado pelado zancochado frito salado enlatado vendido exportado consumido y mucho más antes antes se decía que el pez más grande se come al chico ahora se dice que el pez más rápido se come a los demás usted por ejemplo se demora tres semanas en despachar un pedido aparece una empresa que lo despacha en dos días y su empresa se puede acabar puede detallar por escrito las fortalezas y debilidades de sus competidores en las zonas donde hace usted su negocio puede identificar fácilmente las ventajas de sus productos o servicios identificar qué es lo que ofrecen sus productos o servicios sobre sus competidores cuáles son sus ventajas sobre sus competidores sépalo bien porque al tener bien claro esto eso se convierte en un argumento para vender puede escribir los pasos que sus productos o servicios requieren para mejorarlos y ampliar sus usos puede escribir los pasos que sus productos o servicios requieren para mejorarlos o ampliar sus usos conoce bien las promociones y la publicidad de su competencia conózcalas antes se decía es que chequear a la competencia es incompetencia hoy hay que chequear a la competencia alguien dijo en uno de mis seminarios algo que no comparto dijo a la competencia no hay que desearle el mal hay que hacérselo no bueno lo dijo en broma no a la competencia lo que hay que hacer es competirle y uno compite con calidad compite con servicio y puede que compita con precios pero no solo es el precio puede ser la calidad usted puede cobrar más caro pero tiene que ser mejor que tal que usted diga es que yo soy más costoso pero soy peor no usted cobra más pero si es mejor está ofreciendo un verdadero servicio personalizado a sus clientes mantiene a su personal bien entrenado en ventas y en servicio quien dice que la capacitación es costosa es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer que es capacitar capacitar es hacer capaz a alguien de hacer algo eso se lo decimos a los empresarios que capaciten a las personas entre otras cosas porque la capacitación es una tremenda fuente de motivación entonces si quiere capacitar a su personal nos avisa yo manejo 150 conferencistas expertos en todos los temas que necesitan las empresas y con mucho gusto son sus precios verdaderamente atractivos entonces son reflexiones y enseñanzas del doctor Norris Journal of Small Business Management y las compartimos con ustedes con la esperanza de que les dejen algún conocimiento alguna enseñanza mi twitter arroba gdiaz sosa s sosa se escribe s o s s a si quiere este informe me avisa y se lo obsequio conferencista germandiaz arroba hotmail punto com un gran abrazo para el maestro ley martín un gran abrazo y agradecimiento por escucharnos a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa y Gracias por ver el video.